Irreverentes, explosivos, románticos, eléctricos y con mucha firmeza, así arribaron al escenario el Grupo Sensación del Momento, Grupo Firme, quien ofreció un gran concierto en el Auditorio Metropolitano de Guadalajara. Pero si le ponen la canción, te da una depresión tonida. Llorando lo comienza a llamar, pero la dejé en buzón. Por más de dos horas, la agrupación deleitó al público presente con covers que hicieron suyos. Uno de los momentos más románticos y llenos de emoción fue cuando Joaquín Ruiz, guitarrista de la agrupación, le pidió matrimonio a su novia en pleno escenario, frente a miles de espectadores, convirtiéndolo en un momento inigualable. ¡Incabo, incabo, 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 incabo! ¿Qué tienes que hacer con miedo? Otro momento fue cuando Firme invitó al escenario Nisman Orteño para aventarse el famoso palomazo. Yo tomo por mirarte, pero no me ha servido. ¡Se la sabe! ¡Solo te pienso más y más! No sé si es para tanto esta peda que me cargo. Si de verdad te extraño, pues que estoy exagerando. Pero las sorpresas no pararían. Entre los presentes se encontraba el rey de la taquilla, Julio Álvarez, quien estaba disfrutando del show. Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, aprovechó para invitar al escenario a cantar con ellos. Instante que se volvería inolvidable. Decide tú Y estoy cansada de fingir Sin duda, Firme se llevó una gran satisfacción y un muy buen sabor de boca esta noche épica, donde demostraron que son la agrupación del momento que llegó para quedarse. Informó para ATM News de Videorola, Mayra Alcalá. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y que descargues nuestra aplicación para que puedas acceder a contenido exclusivo. Además, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube.